Hoy catamos Campos de Dulcinea Blanco, un mono varietal de Sabiñón Blanc, hecho en Castilla-La Mancha y es un vino muy elegante, intenso y aromático. Es un vino familiar, de padre e hijo. La bodega se fundó en 1926 y se dedicaba a vender granel, como la gran mayoría de bodegas de Castilla-La Mancha. Pero en 1926 el padre, José Ángel Lozano, animó a su hijo Luis a iniciar un nuevo proyecto de autor. Arrancaron las viñas de Aireng y las reemplazaron por Tempranillo y Sabiñón Blanc. El padre trabaja en la viña y el hijo en la bodega. En 2004 sacaron sus primeros vinos y en 2010 se adhieren a la IGP Vinos de la Tierra de Castilla, donde les permiten trabajar con mayor libertad para buscar una mayor calidad y separarse de la fama de vinos a granel que tiene la denominación más importante de esta comunidad autónoma. Miguel de Cervantes no nos cuenta dónde nació el Quijote, pero sí nos dice de dónde era la Dulcinea. Del Togoso. Y es en esta localidad donde se encuentra la bodega y por eso su etiqueta. Para maridar este vino yo te recomiendo dipear unos crudites de verdura con tshashiki. ¡Salud!